El día 27 de febrero se llevó a cabo la firma de convenios entre la Universidad Eslovaca de Agricultura en Nitra y la Universidad Autónoma Chapingo. Dicha universidad tiene una matrícula cercana a 10.000 estudiantes. Esta facultad se especializa en la tecnología, alimentos, agricultura, ingeniería de paisajes, entre otros. Entre los participantes estaban Embajadora eslovaca, excelentísima señora Alena Gatsurova. El rector de la Universidad Eslovaca, doctor profesor, ingeniero Peter Bielik. Tesorera, doctor ingeniero Isabela Adamishkova. Jefa de Ciencias Sociales, doctor ingeniero Danka Moravshikova. Vicedecana de Asuntos Internacionales, doctor ingeniero Natalia Tursekova. El rector de la Universidad Autónoma Chapingo, doctor Sergio Barrales Domínguez. Directora general de Difusión Cultural y Servicio, licenciada Silvia Castillejo Esperal. Entre otras. El rector de la UACH dio un mensaje de inicio mencionando lo importante y benéfico que son los intercambios estudiantiles. Mencionó la importancia de que la firma de los convenios se llevará a cabo en Partenón, en compañía del Consejo Universitario y Administración Central, para encontrar lo que más les conviene a las universidades. A mí me da mucho gusto que países como el suyo se interese en intercambiar a sus estudiantes, porque a los nuestros les permitirá conocer otro tipo de culturas, nos permitirá conocer otras maneras de cómo utilizan ustedes sus recursos naturales, y a nosotros nos va a dar gusto que ofrecitamos a los estudiantes de su país a que vengan y también los conozcan. Después, la embajadora Alena habló del beneficio en la relación bilateral y amistosa. Es para mí un gran honor poder estar aquí con todos ustedes y compartir este momento solemne y de gran importancia y presenciar la firma del convenio entre la Universidad Autónoma de Tampingos y la Universidad de Estudado de Agricultura en Mitra. Por lo cual, se extienden y profundizan los lazos existentes entre Estudado y México. Aunque Estudado es uno de los países más jóvenes en Europa, las relaciones entre nuestros países tienen la larga trayectoria. Y el momento como este es la clara y hermosa confirmación de la administración humana. El rector Dr. Peter Bielik aprovechó para invitarlos al 65 aniversario agrícola en Mitra. Le dijo al rector que hay posibilidades de crear relaciones concretas, escuelas de verano y que los campos están a disposición. Que Mitra está para apoyar a Chapingo. Una de las principales prioridades de nuestra universidad es la cooperación internacional. Esta actividad promueve la cooperación entre instituciones y universidades de más de 40 países. Bienvenidos y estoy feliz de que nos reciban en su exitosa universidad y en su hermoso país. Posteriormente, se llevó a cabo la firma de convenios entre las universidades y se les hizo una invitación a las instalaciones de la UACH para disfrutar de las sorpresas que les tenían preparadas. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.